No, 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 por favor. Ah, bueno, gracias. Alfredo. Martín, ¿estás en la oficina? No, no, quedate ahí que voy para allá. Yo. ¿Vos estás seguro que era ella? La seguí hasta el edificio, Alfredo. Era ella. Y además algo tiene que tener con este tipo. Si no, ¿para qué me va a decir que lo va a ver al padre? Yo en tu lugar... ...intentaría hablar con ella antes de acusar. No, 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 Alfredo, no. ¿Para qué? Cualquier cosa que diga va a ser peor. Te digo más, avísame cuando venga que yo me voy a casa si no me la cruzo. ¿Vos sabés lo que hacés? No. Hacé un favor, pedí a Kimberly que me traiga un cappuccino. Kimberly renunció. ¿La acosaste de nuevo? No, no, no. La cosa es con Mercedes. Tuvo un problema con ella. ¿Cómo? ¿Quieres hablar con vos para aclarar la situación? ¿La hago pasar? No, no hagas pasar a nadie. Yo hoy no estoy para hablar ni con Kimberly ni con Mercedes y mucho menos con la monita. ¿Es ocupada? Para vos tengo todo el tiempo el mínimo. ¿Qué pasó? Tenías razón sobre la monita. Estaba escondiendo algo. ¿Qué cosa? Tiene un amante, Bárbara. ¿Qué? ¿Qué puedo creer? ¿Ella te lo dijo? La seguí y la vi subir al auto con un tipo cuando se suponía que iban a entrarse con su padre. Ay, Martín. Contra lo lamento, de verdad. No sé qué decirte. Yo lo lamento más. Podemos salir y charlar. Podés contar conmigo para lo que sea. Yo esta noche tengo libre. Podemos ir a cenar a un lugar tranquilo. Podría ser. En un rato te llamo, dale. Dale, un besito, corazón. Dale un beso. ¿Qué pasó? Esta es la monita. ¿Le dijiste que estoy acá? Te escuchó hablar por el interno. ¿Estás seguro? En el libre la mandé a llevar mate cosido a tu administración. ¿Estás seguro que no me lo voy a encontrar? 100% anda antes de que aparezca. ¡David! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué me estás esquivando? ¿Por qué me estás mintiendo? ¿Quién te está mintiendo? Te vi con ese tipo. Te vi subir a su auto. Vos me dijiste a mí que ibas a ver a tu papá. ¿Vos me estás siguiendo? Sí, te seguí. ¿Y quién te pensás que sos para seguirme? ¿Quién te pensás que soy yo para que uno me pueda seguir a mí? No me conocés ni un poquitito así, parece. ¿Quién es ese tipo? ¿Vos te volviste completamente loco? ¿Loco? Me voy a volver si no me decís que hacías con ese tipo. ¡Bebés! ¡Bebés! ¡Miles y millones de bebés! ¡Hacía! ¿Qué estás diciendo? Lo que vos querés escuchar. ¿Qué carajo importa quién es ese tipo si para vos siempre soy la culpable? Siempre, antes de todo, aunque te ame. Aunque seas el único hombre de mi vida. Chao, Martín. ¿Todo bien, príncipe? Sí, todo muy bien. ¿Viniste a ver a José? No. Vengo a verlo a usted. ¿A mí? ¿Qué pasa? ¿Pasó algo con la monita? No. Pasó algo con ustedes dos. ¿Qué mandó ella? A mí no me manda nadie, yo vengo solita. Pero cuando hay bolonquis yo sé que ustedes dos son muy orgullosos como para aclararlo. ¿Orgullosos? No, 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 yo no soy orgulloso, ven, turca. ¿Querés hablar de esto? La monita tiene un amante, ¿vos sabés quién es? Punto uno, la monita no tiene ningún amante. Bueno. Punto dos, es el médico que le recomendó a su cuñadita. Bárbara. Sí, Bárbara. Esa. Bárbara, ¿vos le recomendaste un médico a la monita? Yo no, ¿por? No, vamos, flaca, que ese bárbaro es un bardo terrible, decíselo. Ay, no sé de qué estás hablando, perdón. Turca, ¿sabés lo que me parece? Que la monita me miente, y a vos también. Yo no sé lo que está pasando acá, pero a mí no me gusta nada, esto me vuelve mal. Usted sabrá lo que hace, príncipe. Yo vuelvo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? Vengo por el trabajo... Por el empleo. Hola, ¿qué tal? Vengo por el trabajo de parte de la Kimberly. ¿Vengo por el trabajo de parte de la Kimberly? Como te chezmán. Esperen de. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hagamos una cosa. Veámosnos personalmente. ¿Querés que nos encontremos? Bueno. A las nueve en el Cordón Bleu. Ok. Nos vemos ahí. Chao, bonito. Chao, nena. Es usted. ¿Y para qué quiere que nos encontremos? Bueno, está bien. Que conste que me encuentro porque usted me está pidiendo disculpas, ¿eh? Porque... Sí, voy a ir. Que sí, que sí, hombre. Que sí, que sí. Que voy a ir y le digo... Ay, por Dios. Bueno, chauchi. Me parece a mí o el príncipe te acaba de pedir disculpas. ¿Te parece bien? Quiere que nos encontremos para arreglar las cosas, para charlar. Oli. 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 ¿Estoy soñando? No, nenito. No estás soñando. Lena, estás preciosa. Usted también. Está igual que siempre. La verdad es que cuando me llamaste me volvió el alma al cuerpo. Yo no lo llamé. No está mal reconocer cuando uno se baja del banquito. Yo no me bajé de ningún lado. Está muy bueno reconocer los errores. Claro que está muy bueno reconocer los errores. Pero si acá hay un error, ese es suyo y uno mío. ¿En qué me equivoqué? Bueno, basta, viejo. Esto sí no va. Ya voy a tener razón. Lo nuestro no va a ninguna parte. Contigo se va, contigo se fue. En una mañana sin sol, todo lo que quise ser, contigo se... ¿Por qué me mirás así? Que es horrible lo que me dijo. Que lo nuestro no va a perder ninguna parte. Pero que también vos, bonita, citarme acá para pelearme. Pero que ya vine acá porque usted me llamó por teléfono para pedirme disculpas. Yo no vine a pelear. Bonita, yo no puedo creer que no puedas reconocer que me citaste vos acá. Pero es que yo no lo cité, Martín. Me citaste acá para decirme con quién estabas en la calle que yo te había visto, bonita. Ah, solamente para eso vino. Bueno, váyase entonces porque yo no tengo que darle ninguna explicación de nada. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Me pasa que detesto que no pueda reconocer cuando te equivocás. ¿Sabés que me equivoqué? ¿Sabés que te equivoqué? Bienvenida acá, me equivoqué. No, 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 no. ¡Déjo todo lo que quiero porque estoy cansada de vos! ¡Déjo todo lo que quiero porque estoy cansada de vos! ¡Déjo todo lo que quiero porque estoy cansada de vos! ¡Déjo todo lo que quiero porque estoy cansada de vos! Y Martín, ¿cuándo va a venir la monita? ¿Qué haces que no estás acostada? Contéstame, te juro que me voy a ir a dormir La monita por ahora y por mucho tiempo no va a venir por acá ¿Se pelearon? Coqui, anda a dormir porque me voy a enojar ¿Cómo crees que te voy a enojar si ya estás enojado? ¿Así que te peleaste con tu monita? Gracias en mi baño Nada, hice dormir a las chicas y me quedé a esperarte ¿Está mal? Que estés acá en mi cuarto, sí, está mal Mirá, no te enojes conmigo Porque yo no tengo la culpa de que te hayas peleado con el primate Constanza, ¿te puedo decir por favor que quiero estar sola? Sí, sí, quedate tranquila, ya me voy, me estoy yendo Acordate que mañana nos vemos en el juzgado Mañana tenemos la audiencia con la jueza Ajá, ¿te habías olvidado? No, no me había olvidado Ah, bueno Entonces prepárate ¿Para qué? No sé Tal vez mañana te toque otro día difícil Discúlpame ¿Vos me estás amenazando o me querés decir algo en particular? No, 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 no te quiero decir nada Pero viste, tal vez Cuando esté adelante de la jueza Cambie de opinión ¿Y por qué harías una cosa así? No sé Viste cómo somos las chicas Un día amamos con locura Y otro día odiamos como locas Estoy harto de tus juegos, Constanza ¿Ah, sí? ¿Y vos qué te pensabas? ¿Que yo me iba a quedar de brazos cruzado Viendo cómo te ibas con esa poca cosa? No, Martín Quesada Si pensabas eso Estás totalmente equivocado Yo voy a luchar hasta el final ¿Sabés dónde queda el final? Bueno Hasta el final Mal Eso del plan le salió mal Porque Porque Para reconciliar ¿De qué plan están hablando? ¿Alguien me va a contestar? Eh Es un plan Un plan que yo tengo que hacer Para un proyecto de alcohol De Gio Escuché perfectamente Todo lo que dijeron ¿Me van a contestar? ¿Coki? Vamos No, no me mires a mí Porque esta vez soy inocente Inocente soy No me puedo ir yo, ¿no? No, no te puedo decir ¿Fue idea de Debbie? Ay Ay, la mano y la La mano y nada Vos no me vas a ganar, ¿me entendiste? Me vas a ganar Martín, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien Martín Ay Lastimé mucho Discúlpeme, no lo hice a propósito Vos no tenés Adoquines en la mano Pero discúlpeme Yo le juro que no sabía Fue la anercia Yo le venía pegando Le pego, le pego, le pego Le pego, pum Le pegué Bueno, en realidad es culpa mía Tendría que haber golpeado la puerta Sí, la verdad que sí Es culpa suya Tendría que haber golpeado la puerta ¿Quiere que le ponga un poco de hierro? No, no, no Igual tengo poco tiempo Me tengo que ir Tengo que ir al juzgado A encontrarme con Constanza Vos, Constanza ¿Para qué vino? Vine a disculparme ¿Perdón? ¿Me está pidiendo disculpas Por lo de anoche? Yo que tenía razón No, bueno, sí Y no Se venía bien Me estaba pidiendo disculpas ¿Por qué la tiene que embarrar? Monita Lo que pasó anoche No es tu culpa Pero tampoco es mi culpa No entiendo Coqui, Laura y Debbie Armaron el encuentro nuestro de anoche En serio Nos hicieron pasar por vos Por ti Yo tengo que entrenar Mire, si va a venir con estupidez Me lo confesó Laura Martín Anoche Escuché su voz No la de Laura Nena, yo también Escuché perfectamente tu voz No sé cómo lo hicieron Pero lo hicieron Querían que nos amiguemos Si no le salió Como un culito Monita ¿Qué? Yo no puedo estar así con vos Me sé muy mal A mí también Me sé muy mal Pero así estábamos Yo no sé Es re loco Porque Somos reparecidos En un montón de cosas Y nosotras somos tan distintas Haga una cosa Veámonos más tarde Yo me pongo bonita para vos Y tratamos de arreglar esto Venía muy bien A mí también Te dejo entrenar entonces Ay Martín, gordo Bien, qué casualidad Encontrarte acá No, no es casualidad Gracias ¿No? Quería hablar con vos Antes de entrar a ver a la jueza ¿Hablar de qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Las amenazas de anoche, Connie ¿Qué amenazas? Te pido por favor que no juegues conmigo Anoche me dijiste que en frente de la jueza Podías cambiar de opinión respecto de los chicos Quiero hablar de eso Ay, sí, ya sé, gordo Esas amenazas Pero ¿sabés qué pasa, gordo? Me dejé llevar Me dejé llevar por la angustia y la tristeza Que me dio darme cuenta Lo que realmente era Una mujer abandonada Gordo, yo nunca te haría lo que te haga mal Te lo juro Porque vos sos bueno Sos tan bueno Tan amor Mira, ayer Cuando llegué a casa Va, a casa Al lugarcito que me hizo Miguel Y Debbie Te juro Me largué a llorar tanto Era un mar de lágrimas Y me decía No, conita Tenés que ser fuerte Tenés que apoyar a Martín Tenés que darle lo que él necesita Y lo que vos necesitás Son esos chicos Agradezco mucho De ahora Bueno, vamos No, espera Yo te quiero pedir algo Yo no quiero volver a ver al mono No quiero que me refieres más Ese mono pirujo por la cara Es eso Lo único que te pido No es mucho No, no 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 Por favor Lo prometo Gracias Vamos Menos mal, salió todo bien Sí Ya está todo derecho Lo de la custodia compartida Ahora falta Es un trámite Acá la adopción es un trámite Conita promete Conita cumple Te quiero pedir una cosa más Y nada más Vamos a tomar algo ¿Qué? ¿Ahora? Dale, vamos a tomar algo Para festejar algo íntimo No, no puedo Tengo que ir a la oficina Me voy a encontrar con el gerente general de él Ay, gorda Por favor Tengo que firmar el convenio Dale, vamos acá nomás Tomamos algo Es el tema de los lubricantes, Connie No, de verdad ¿Qué te cuesta? Un café Dale Un café ¡Morra, calla! ¡Morra, calla! ¡Morra! 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 ¡Morra, calla! ¡Morra, calla! ¡Ay, ay, ay! ¡Ve a su ex Que con dis roommates no se jode! Es cibar, por favor Esas Que somos unas ignorantes Nosotras De 1 a 2 a 3 Contrato de qué ¿Le quieres hacer juicio? Te voy a matar No, no, en cabeza Te voy a rescatar ¡No, cerra! ¿Qué estás hablando, loca? Prototo, bonita Completamente, loca ¡No, loca! Esa mujer Me vuelve loca Su hipocresía Me vuelve loca No puedo entender Como la tratan como una señora Es su flor de perra Ay, 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 ay Ay, ay, ay Llamó a una ambulancia. ¡Ay, gordo! ¡Me rompió el cuello! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, es un animal! ¡Es una salvaje! ¡Es una bruta! ¡Un día va a terminar matando a alguien! ¡A vos, por ejemplo! Toma que esto que te va a hacer tiempo. Pero no se las va a llevar de arriba. No, de ninguna manera. Voy a ir a una comisaría y le voy a meter una demanda. ¡Una denuncia penal! ¡Eso voy a hacer! ¡Constanza! Y vos me vas a hacer leído de testigo. Decime una cosa. ¿Es cierto que vos querías que Kimberly te pagara para dejarla ir? ¡Sí! ¿Vos qué? Es lo que corresponde por contrato, gordo. ¡Constanza! ¡No! ¡No me digas así! ¿Por qué la defendés a ellas? ¡Yo soy la víctima! ¡Qué doli sea! Y la defendés... ¡No te estoy defendiendo! ...cuando me podrían haber matado. La bonita estuvo mal. ¡Vos también! ¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué hice, gordo? ¡Abrí los ojos! ¡Esa mujer te va a arruinar la vida! ¡No, gordo! ¡No podés estar tan ciego! ¡Por favor que no empecemos con esto! ¡No! ¡No estoy empezando, gordo! ¡Quiero terminar con esto! ¡Tengo razón! ¡Arruinó nuestro matrimonio! ¡Casi puso en peligro la adopción de esos chicos! ¡Gordo! ¿Hasta cuándo? ¡Te va a terminar arruinando la vida! ¡Dejala! ¡Olvidate de la mono! Yo deje a la monita. No va a cambiar nada entre nosotros. La monita tiene defectos y virtudes como todo el mundo. Yo la amo como es. ¿Y a mí no? No. A vos ya no te amo. Cualquier cosa estoy en el celular. No sabes lo que es capaz de hacer una mujer despechada, Martín. Veneno para monos.